Es tiempo de compartir colecciones de moda en Simplemente Corrientes. Los diseños urbanos de la colección Otoño-Invierno de Rafinata son siempre bien recibidos por el público de Simplemente Corrientes. Prácticos, versátiles, de buen corte, en tonalidades que permiten interesantes alternativas a la hora de combinar, como este mono de morley negro con pantalón tipo palazo, que lleva como prenda de abrigo este chaleco largo de paño polar con importantes solapas. La pashmina, indudablemente, realza todo lo básico. ¿Qué le parece esta blusa de crepe de seda negra de mangas acampanadas con sugestivos escotes en frente y espalda? El pantalón de jeans semi-oxford que le da un touch más urbano al conjunto. Se completa esta vista con el chaleco de piel sintética, también negro. En imágenes, la responsable de este espacio de moda, Mabel Bernardes, luciendo un espléndido espolverino de crepe de seda en tonalidad nude con vivos a contratón y tajos laterales. El vestido, un clásico de estilo Jackie en color negro. El accesorio de moda exhibe malla y cadenitas plateadas. Vemos ahora a Luna Bernardes haciendo un adelanto de la colección de fiesta que empieza a ser requerida con vistas a los bailes de egresadas. Textura de tul negro para este diseño de corte sirena, con aplicaciones de flores totalmente bordadas a mano. Un trabajo artesanal en el que se lucen matices de fucsias y verdes. Le recordamos que todas las camperas tienen 40% de bonificación en efectivo. La colección de temporada ofrece 30% de descuento por compra de contado efectivo. Se reciben todas las tarjetas en tres pagos. Si prefiere ahora 12 o 18 puede hacerlo los jueves, viernes y sábado. Y hay un perchero de oportunidades únicas también con promociones.